También lo que hice fue atender llamadas y anotar todo lo que la gente hacía en las car... ¿Qué está haciendo? Ahora va por usted Para anotar las cositas Estuve averiguando los costos para hacer el espectáculo en mi teatro Ay, las mire ¿Te das cuenta que no haces absolutamente nada bien? Me trajiste este detective, yo pensé que venía alguien grandote, menino y menano que encima me cobro un dinero ¡Qué horror, Mati! Angie tiene el sobre de espadero y estoy segura que Ramallo le pagó para que tenga la información No, no lo puedo creer All, all, hay all All for you ¡Gracias!